Demasiado tarde hoy No soy yo, soy lo que canto Solo un dos por dos Cuatro discos sin pasado Los otros no Me hago cargo Chico triste mira al mar Y se ríe una cigüeña que voló de más Una ley seca de feria Por negociar Con tu barrio Y al abrigo de una eterna primavera Nos confunden con el salvese quien pueda De una máquina de bar Soy la rima que se crece ante cualquiera Recibo de motel, de carretera lo que te doy Sin darme cuenta Propongo que te quedes Con lo bueno de las frases del amor Con la nieve Que en andenes y silencios te cayó Probablemente sea lo mejor Propongo si se puede dibujarte tanto afecto Que el colchón se nos vuele Y aterrices en los besos que ya son Nuestro único dialecto Que al abrigo de una eterna primavera Florecieran nueve meses vez primera En un pasillo de hospital Soy la rima que se mece ante cualquiera Destino que no ves Pero te llega a donde no estoy Pero me encuentra Soy testigo de la suerte que me queda Perdido en una ley Que nunca acierta la brisa De antes de la pena Proponme sin papeles Y seré siempre emigrante De la altura de tu frente De tu piel de algún instante Que te guarde, que te quede Seguirás delimitando mis verdades Soy la rima que se crece ante cualquiera Caricia en una piel Hasta que duela lo que no doy Sin darme cuenta Soy testigo de la suerte que me queda Rendido en un motel De cartera la brisa De tu crema llena Al abrigo de un futuro que me espera A la rima que se crece ante tus piernas Oh 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 Gracias por ver el video.